Llegar ahora porque no hay que trabajar en gola, no hay que explicar lo que se están haciendo y que se están reivindicando. Creo que ya no están vendiendo todos los americanos porque se abogaron, porque lo que están vendiendo en los sitios de león, es un desastre hasta ahora, llegué ahora mismo. No sé, con medidas que está tomando el país, vamos a ver si resuelven algo, entonces es lo que tenemos, porque todo el mundo sabe que estamos críticos. Bueno, yo creo que no ha sido muy buena, ¿por qué? Porque está trabajando un solo cajero y el otro está, creo que, vendiéndole a los ancianos. Entonces, para haber empezado, tenían que haber empezado a full, entonces hay una sola cara. Mira qué cantidad de personas, se sabe que un cubo entero, todo el mundo está esperando esto para poder adquirir la visa. Entonces, no veo que hay mucha traba como así. Entonces, ahora se va la corriente también y hay que esperar más tiempo. No creo que haya empezado como debe empezar. Hay una caja vacía, parece que no hay trabajadores para esa caja, no sé. Ahora, yo pienso que el objetivo, sí, es bueno. Porque si está haciendo de forma ilegal, solo hay una forma de legalizar. Claro, creo que no hay cosas, porque, por ejemplo, el dólar aquí es cubano, sí. El dólar generalmente lo compra el que va a viajar. Ahora, si el Estado lo vende a 23, lo compra a 10, 40, lo vende a 23, el Estado no está recuperando ese dólar porque lo está vendiendo de nuevo. O sea, con ese día que se maneja, lo que se hace con la intención de recaudar tu visa, no están recaudando nada porque lo van a poner por el otro, sigue en las manos del pueblo. Y vuelve a salir del país como, ¿qué es la idea que ellos se meten? Así que yo pienso que no está bien, va a contar. Deben haber más lugares donde uno pueda adquirirlos, no está todo esto, la cola, mucho personal. Entiendo que en el mismo banco podría haber puesto un camino ahí, que no sea así, que sea de uno llegar más o menos y puede cambiarlo. Así que creo que hay una cola de tres días, de 50 días durmiendo aquí que es. No, me parece que esto no está correcto.